Lo que inició como un proyecto cultural para solo cantarle al Papa Juan Pablo II en 1990 durante su visita pastoral, hoy se convirtió en un proyecto social donde la música es el pretexto. En el coro llegan básicamente los niños aquí, a este centro musical con la intención de cantar y de pertenecer al coro. Las convocatorias están todo el año abiertas, pero todo el año está abierto, todo el año entran niños y salen niños también. A nivel nacional no hay otro coro y no hay otra institución que haga lo que nosotros hacemos, es decir, dar clases gratuitas de danza, teatro, canto, que tengan un excelente nivel los maestros. Ningún coro tiene su propia sed para realizar sus actividades. Estos niños, teniendo las problemáticas sociales que un municipio como Valle de Chalco tiene, ellos tengan esta posibilidad de estar en esto que nosotros consideramos como un oasis para ellos, donde tienen la oportunidad de desarrollarse y de generar nuevas expectativas en torno a su propia vida. La pobreza no es un impedimento para nada, para alcanzar los dueños. Yo creo que se dan cuenta, conforme van creciendo y conforme van adelantándose en el propio coro, se dan cuenta que hay otra vida. Con poco más de 25 años de haberse creado, el Coro de Niños Cantores de Valle de Chalco tiene entre sus filas 49 niños y jóvenes que van de los 7 a los 18 años de edad. En 1996, después de una serie de giras que fueron a Rusia, a Polonia, nace el Centro Musical Niños Cantores de Valle de Chalco como asociación civil y es en el año 2000 que esta sede abre sus puertas por primera vez y pues desde esa fecha hasta acá pues ha sido una labor interrumpida. El coro no les cobra absolutamente un peso por las clases que damos. Participación en festivales como el de la Ciudad de México, el Cervantino y de las Almas, entre otros más, han marcado no únicamente la popularidad del coro, sino su propio éxito a nivel nacional e internacional. Ahorita es nuestro proyecto más importante, salir a Brasil. El costo para nosotros es bastante, sobre todo también considerando que a los niños no les estamos pidiendo prácticamente nada para este viaje, entonces todo lo asume la asociación. Ese es nuestro proyecto importante para el siguiente año y la realización de un festival barroco en esta zona de los volcanes dedicado a Sor Juan Inés de la Cruz. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.